Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva El caos provocado por la gente desesperada, más el fogoneo de grupos interesados en que se produzca eso Una irresponsabilidad total, que terminó con muertos Desde el gobierno la irresponsabilidad y desde los que manejaron esto para que se produzca Muertos que hoy tendrían que estar entre nosotros, tranquilos, trabajando y viviendo una vida Otro destino, otro destino, absolutamente innecesario lo que pasó Por curiosidad me fui ahí, agarré el auto, el día de los cacerolazos Bajé en Entre Ríos, me arremé un par de cuadras porque tampoco podía andar de noche por ahí Porque si se enteraban que andaba por ahí, me iban a retar porque había que descansar y teníamos que jugar Sí, uno lo vivió mal, pero bueno, también por ahí con un poco de egoísmo queriendo que se juegue al fútbol ¡Eh, eh, 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 Gracias.